Es un proyecto muy sencillo que hemos montado un almacén de tipo de tienda que es un refugiado que ha llegado a España y se siente como solo puede venir y coger que él necesita, como en una tienda, claro que sin pagar. Me cuenta que han salido como eran en casa y le ha cogido para salvar su vida y casi así ha llegado aquí. Queremos dar una ayuda, una mano para que empujamos nueva vida, claro para que la idea que ellos cogen, que ellos quieren, les sirve muy bien para su salud mental y además para su dignidad. Todo lo que ellos cogen para empezar una nueva vida, claro que es temporal, pero tiene que empezar. ¿Qué estáis buscando ahora? Pues nada, ahora la familia ha crecido y somos tres más y hemos venido a coger cosas, material de higiene, personal, jabones y siendo que esta es una iniciativa privada y de gente que lo ha hecho con el corazón, pues nada, venimos a facilitarles la vida porque la casa es la que hay y como no se sabe cuánto tiempo va a durar, pues así para estar un poco mejor. Gracias.